Hola que tal, muy buenas tardes, esto es Dei Noticias, lo que se ve, se oye y se siente en el sur de Veracruz. Realizan acto cívico por aniversario de la revolución, suspenden definitivamente el desfile. Aunque no las aplique, promete la CEP sanciones a quienes violaron disposición de suspensión de clases. Mejora el clima en Veracruz, pero ya viene el frente frío número 13. Realizan telefonistas del sur paro de brazos caídos. Bajo fuerte operativo, inician competencias de levantamiento de pesas de los Juegos Centroamericanos. Blindan Congreso de Veracruz por marchas en la capital. Instala el Instituto Nacional Electoral el Consejo Distrital número 11. Suman siete los ejecutados en isla. Como todas las tardes, es un gusto saludarlo y darle la bienvenida a este espacio de noticias. Quédese con nosotros, tenemos para usted información muy importante generada en Coatzacoalcos y en los municipios de la región sur de nuestro estado. 21-180-17 en nuestra línea telefónica directa. La ponemos a su total disposición para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones y también sus denuncias. Los mensajes de WhatsApp al 921-112-7220. Y le recuerdo que esta transmisión también la puede seguir totalmente en vivo a través de nuestra página. www.imagendelgolfo.com.mx Y estamos en las diversas redes sociales. Damos inicio con la información de este jueves 20 de noviembre. Y mire, a pesar de que no se realizó el tradicional desfile del 20 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana, en Coatzacoalcos se llevó un acto cívico para la conmemoración de esta fecha. Reducido a un acto cívico en el que apenas si participó una institución educativa, es como el ayuntamiento de Coatzacoalcos conmemoró el 104 aniversario de la Revolución Mexicana. Esto luego de la suspensión del desfile cívico-militar que se había contemplado para este viernes a las 8 de la mañana. El evento, que fue presidido por el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, se realizó en el anexo del Palacio Municipal, en donde apenas si participó un contingente de 150 estudiantes de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Miguel Alemán González. Y como en cada evento no podía faltar un incidente con uno de los alumnos, que tuvo que obligar al menor a que se retirara del lugar. A pesar de la poca asistencia de personas, el recinto se llenó de docentes, quienes manifestaron su molestia por la suspensión del desfile debido al gasto de los padres de familia. Al respecto, la regidora con la Comisión de Educación, Mirna García Ábalos, explicó que por la agenda tan apretada del alcalde, el desfile no se pospondrá y queda totalmente suspendido. Miren, comentamos con la mayoría de las instituciones precisamente ahorita, la posibilidad no sabemos aún. Me decían que algunos hicieron gastos, otros no hicieron gastos, pero la verdad que la agenda está un poquito saturada, sabemos que ya se está terminando casi el año. Si nosotros empezamos a suspender otro día, los padres de familia también es contraproducente. Con imágenes de Erivan Torres, para Dei Noticias, Jocelyn Ortigosa. Le comento que debido a la desinformación que existe sobre las escuelas que decidieron reanudar clases, pese a la suspensión oficial por parte del gobierno del Estado, el delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz dijo que ya se preparan las sanciones para quienes no solicitaron su permiso correspondiente. En ese sentido, Esteban Lara Álvarez manifestó que existe un procedimiento por desacato a una instrucción de la dependencia, pero comentó que desconoce el número de escuelas que lo hicieron, ya que la mayoría fueron instituciones privadas, que dependen directamente de la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares, que dirige Ruth Callejas Roldán. Nosotros tendremos que ponernos de acuerdo con la Dirección General de Escuelas Particulares para saber a quiénes en su momento se le autorizó y a quiénes no. Está garantizado que se cubra el programa completo educativo, sin necesidad de extendernos en más días, simplemente se va a trabajar para que se cubra estos programas. Y pese a la tregua que nos dio la lluvia el día de hoy, no guarde sus abrigos porque el próximo martes entrará otro frente frío a la región sur de Veracruz. Se trata del número 13 y se espera que traiga vientos violentos de hasta 115 kilómetros por hora, lluvia y disminución de la temperatura, alertó Luis Castro Mendizábal, enlace regional de la Secretaría de Protección Civil. Mientras tanto, el frente frío número 12 ya se está degradando y a su paso por Veracruz dejó una masa de aire frío. Sin embargo, la temperatura ya se está recuperando desde ayer. Para el domingo se espera una surada. Son sistemas generalmente acompañados por rachas de viento muy fuertes y descenso en la temperatura muy marcado y además de lluvias. Le doy a conocer ahora que trabajadores telefonistas sindicalizados se manifestaron esta mañana con un paro de brazos caídos por 24 horas, mismo que inició en el primer minuto de este día, como parte de las acciones convocadas a nivel nacional en apoyo a Ayotzinapa y en demanda de mayor seguridad. En este municipio fueron más de 250 trabajadores los que mantienen esa postura. En todas las áreas existentes, dijeron no temer represalias ante estas acciones de solidaridad y exigieron un castigo ejemplar hacia los culpables de esos hechos. Es algo limpio, algo que se debe de pedir por el bien del país, porque estas cosas no deben de pasar. Son cosas que equivaldrían a lo que hizo Hitler con los judíos. Triturar a la gente no es correcto. Se cumpla el Estado de Derecho, se restaure más bien el Estado de Derecho, que la democracia en verdad exista porque en este caso ha desaparecido. Aunque a nivel local el gremio no ha sido afectado por la delincuencia, López Luna destacó que en otros estados, si hay algunos casos, se manifestaron porque en Veracruz también se restaure la seguridad. Y cerca de 800 elementos de diferentes corporaciones de seguridad y auxilio son los que participan en el resguardo de las instalaciones del Centro de Convenciones de la Ciudad y sus inmediaciones, lugar donde se realiza la prueba de levantamiento de pesas en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, manifestó Luis Castro enlace regional de protección civil. En ese sitio, desde muy temprano, se colocaron vallas alrededor del recinto para controlar las entradas y salidas. Hay instancias tanto del área de gobernación como del área de seguridad que estarán garantizando que se dé la manifestación dentro del marco de la ley sin impedir que se lleven a cabo las competencias. Yo creo que para todo hay espacio y lugar y en el caso, en lo que compete a la seguridad y sobre todo en materia de protección civil, no hay ningún problema. También se observó el arribo de varios jóvenes que llegaban en grupos a los cuales se les otorgaron playeras y gorras blancas y se les dio la orden de que se colocaran alrededor de las vallas de seguridad, al parecer para contener las posibles manifestaciones. Vamos ahora con información del municipio de Minatitlán, en donde entre el 7 y 9 de diciembre, el alcalde José Luis Sanzoto rendirá su primer informe de gobierno, por lo que se espera que en esa semana queden concluidas por lo menos el 80% de las obras programadas para este primer año de administración, en donde se invierten alrededor de 120 millones de pesos, además de que se destacarán obras en ejecución que se realizan con recursos federales como la del tabla destacado en el área del malecón del río Coatzacoalcos, donde la Comisión Nacional del Agua eroga 387 millones de pesos. Y mire, aunque aún no hay fecha exacta para la presentación del informe de labores de la actual administración, el alcalde porteño Joaquín Caballero Rosiñol mencionó que será entre el 10 al 15 de diciembre, cuando realicen el evento protocolario. Caballero Rosiñol precisó que hay que ser claros, pues a pesar de que han tenido avances significativos, aún hay muchas cosas en las que se necesita trabajar, como lo es la conclusión de los 10 pozos de agua, que dijo estarán listos antes del 4 de diciembre, cuando se prevé la destrucción de la presa Yuridia. Vamos muy bien, estamos listos para el plazo, desde luego yo quiero reiterar, ser muy claro, nosotros aspiramos a mantener esta relación de hermandad con nuestras amigas y amigos de Tatahui Capán, reconocemos la gran ayuda y el apoyo que le han dado a Coatzacoalcos y con toda humildad aspiramos a mantener esta relación de hermandad con ellas. El Edil detalló que es un compromiso con la ciudadanía, la conclusión de varias obras de pavimentación, rehabilitación de parques y reparación de algunas áreas, las cuales se están dando a paso lento. Y mire, debido a la presencia de ratas y de cucarachas en mercados de este municipio, a partir de esta semana, se iniciarán las fumigaciones en estos centros de abasto. Será el Mercado Puerto México en donde comenzarán, mencionó Salim Antuán Contreras, director de mercados, aunque señaló que el Coatzacoalcos y el Morelos son los que presentan más este problema por ser los más grandes y también a la falta de higiene de los locatarios, por lo que es necesario que los comerciantes eviten almacenar cacharros y basura, además de que constantemente deben asear sus áreas de trabajo. Dijo que en el transcurso del año, otros mercados han fumigado con sus propios recursos provenientes de las cuotas de recuperación por la renta de sanitarios. Eso va a ser siempre importante, ¿no? A veces, cuando hacemos lo que son las fumigaciones, nos ha tocado que a veces los mismos locatarios damos el horario y cierran. O sea, es muy importante que cuando se les haga el llamado, por ejemplo, ahorita que vamos al Puerto México, ellos también colaboren, ellos se mantengan ahí en el mercado, abran sus locales, permitan que les fumiguemos adentro. Y pues bueno, esta situación la hemos visto en todos los mercados. O sea, hay algún horario donde vamos a fumigar y lo primero que hacen es cerrar e irse, ¿no? Y tienen que estar ahí esperando que, bueno, también el ayuntamiento hace su parte. Es un momento de una pausa, ya volvemos. Misería Más Carne En Minaticlán y Coatzacoalcos Tienen para usted y para taqueros, restaurantes y cocinas económicas precios especiales. Visite carnicerías Más Carne En sus cuatro direcciones en Minaticlán Colonia Santa Clara Colonia Díaz Ordaz Colonia Playón Sur Colonia Insurgentes Norte Y en Coatzacoalcos Colonia Francisco Villa Carnicería Más Carne Festejamos el tercer aniversario de DI Televisión Con la ruleta de la suerte DI Televisión Es jueves 20 de noviembre y el día de hoy conoceremos el cuarto logotipo de esta novena planilla. Son 100 mil pesos en efectivo los que usted puede ganar. Recordamos y aparecen en pantalla el logotipo del día lunes fue C, Puertas de Seguridad. El día martes, Restaurante y Tampico. Día miércoles, Gordos Beers. Y hoy, Yaimolina, conoceremos el cuarto logotipo. Vamos a ver cuál es el cuarto logotipo. Es muy fácil, recuerde que tiene que recortarlos de la portada de su diario Órale o el diario que leemos todos, Diario del Istmo. El logotipo para este jueves es ALR, Autolíneas Regiomontanas. Es este cuarto logotipo de la novena semana. Lo espero el día de mañana, cerraremos semana y con eso habramos terminado la novena. Solamente quedará la décima, así que bueno, el día de mañana lo veo. Mientras tanto, usted a recortar, a pegar y a ganar 100 mil pesos en efectivo. Festejamos el tercer aniversario de DI Televisión con la ruleta de la suerte. DI Televisión. La pavimentación de la avenida Transísmica en el acceso a Coatzacoalcos, hoy ya es una realidad. Es un compromiso cumplido. Esta obra representa una gran entrada digna para Coatzacoalcos. Ahora circulamos con mejor seguridad. El ayuntamiento sí está trabajando. Por un mejor Coatzacoalcos. Estamos de regreso en DI Noticias para informarle que vendados de los ojos, arrodillados con las manos llevadas a la espalda baja. Estudiantes de artes de la Universidad Veracruzana evocaron este día a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y a los asesinados en Iguala la noche del 26 de septiembre. Son tiempos violentos, gritaron al recordar a todas las víctimas del país. Los jóvenes se apostaron arrodillados en fila en la explanada de la Plaza Lerdo de Jalapa. Esta representación artística de los estudiantes se da en el marco de innumerables protestas en el Estado y el país que reclaman no sólo la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa, sino el alto a la violencia que ha padecido México desde hace ya varios años, cobrando la vida de miles de personas y dejando en calidad de desaparecidas a otras tantas. Y ante el contexto de las manifestaciones que terminaron por afectar las instalaciones de diversas dependencias y partidos políticos en el Estado, desde esta mañana una decena de trabajadores comenzaron a blindar el recinto del Congreso local instalando alambre de púas en la malla que rodea el inmueble, además de poner cámaras de seguridad cerca de la entrada. Así, la cerca del Palacio Legislativo llevará la malla ciclónica llamada Concernina. Es un espacio de 700 metros lineales, la cual se caracteriza por sus cuchillas filosas, que una vez que se entierran es difícil sacarlas de la piel. Es una tira en espiral de acero inoxidable o lámina galvanizada. Es extremadamente resistente, difícil de cortar y durable. Se especula que igualmente se añadirá energía eléctrica al momento de las manifestaciones. Algunos legisladores manifestaron su inconformidad y sorpresa ante dicha medida. Y las protestas de los jóvenes no deben ser criminalizadas por el gobierno mexicano, expresó Gabriel Medardo, candidato a la Dirigencia Estatal de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional. Refirió que la libertad de expresión no debe ser limitada por el gobierno. Cabe recordar que a nivel nacional estudiantes han realizado movilizaciones pacíficas en las que se pide justicia para los 43 normalistas de Yotzinapa desaparecidos. Los jóvenes no somos criminales. De ningún modo los jóvenes podemos asumirnos como criminales, como vándalos, porque el ejercicio de la libertad de expresión bajo ninguna circunstancia puede ser un delito. Es verdad que como jóvenes debemos cuidar mucho la forma en que nos expresamos y eso es un llamado de nosotros para nosotros mismos. Pero lo cierto es que el gobierno, el Estado, en los diferentes niveles, ya sea federal, estatal o municipales, deben encontrar los medios para que a nosotros como jóvenes nos den la oportunidad de expresarnos sin caer en este tipo de actos que algunos podrían considerar como no apropiados. Y en más sobre temas políticos, le comento que con la inasistencia de los representantes de los partidos Nueva Alianza y Partido del Trabajo, esta mañana se realizó la instalación formal del Consejo Distrital Número 11 para la vigilancia, toma de resoluciones, supervisiones y atribuciones para el proceso federal que se llevará a cabo el próximo 7 de junio para quienes no representarán en la Cámara Baja del Poder Ejecutivo de la Unión. Como consejero presidente, se encuentra el vocal de la Junta Distrital Número 11, Enrique René Gamboa, quien resaltó la presencia de los nuevos partidos en este proceso electoral, como lo es el Partido Humanista, Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido por sus siglas como Morena. Antes del Consejo Distrital 11 en el Estado de Veracruz, en el nombre del Instituto Nacional Electoral, ¿Ustedes protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella y van cumpliendo las normas obtenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar y hagan patrónicamente la función que se les ha encomendado? ¡Sí, proceso! El vocal de la Junta Distrital explicó que con esto comienza un largo camino para revisar cada una de las tres etapas del proceso electoral intermedio para la renovación de los 500 diputados. Y es que de acuerdo a lo que dio a conocer, se instalarán 558 mesas directivas de casillas para un padrón de 303.177 electores. Mira, docentes del Movimiento Magisterial y Popular Veracruzano destacaron que interpondrán denuncias formales contra el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, el secretario de Gobierno Oliver Damas de los Santos, el director de Obras Públicas Guillermo Ibarra Macías y contra quienes resulten responsables de las agresiones que el pasado sábado se propinaron a los maestros durante la manifestación contra la inseguridad y el caso Ayotzinapa. En ese sentido, exigieron también la inhabilitación del director de Obras Públicas ante los antecedentes y las nuevas agresiones que ha ejercido y adelantaron que pedirán la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Claudio José San Juan confirmó que el ayuntamiento sabía que se iban a manifestar en ese evento. Por fuerza, tenemos que agotar el tortuoso paso, el lento paso de la justicia. Primero, le estamos diciendo al señor, dame una audiencia para que yo te explique lo que pasó, no para que te lo expliquen los que no quieren que los corras del trabajo, porque finalmente le pagamos nosotros con nuestros impuestos a esta gente. Nosotros sabemos que a lo mejor el Ministerio Público le dé entrada a su demanda sin elementos y nosotros tenemos que rebatirla. Nosotros, las demandas que tengamos, tenemos que fundamentarla bien. Por si la quieren echar abajo, nos vamos a los instrumentos que tenemos jurídicos para irnos al amparo, para irnos a la revisión. Y ante esta situación, el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol dijo que no teme a las amenazas de demandas en su contra por los profesores. Es muy lamentable que un grupo reducido, lo quiero decir y resaltar, de los manifestantes hayan agredido y golpeado a trabajadores municipales y algunos incluso voluntarios, algunos ni siquiera son trabajadores municipales, y que por este grupo reducido, agresivo, golpeador, pues estemos en esta circunstancia. Reiteramos nuestra disposición al diálogo, nuestra disposición a garantizar total y absolutamente la libertad de manifestación, la libertad de expresión. En otros temas le comento que la mayoría de las calles de la Colonia Divina Providencia se encuentran sin servicio de energía eléctrica desde hace meses, lo que ha provocado la molestia de los vecinos de ese sector, quienes además temen por lo que pudiera pasarles ante la falta de alumbrado. La problemática es más evidente en las calles Puerto Campeche, Tampico y Soto La Marina, donde según los habitantes han proliferado algunos grupos de jóvenes delincuentes que acechan a la población, pese a que en reiteradas ocasiones se ha realizado el reporte a las autoridades municipales, las condiciones no mejoran en esa colonia. En Ciudad Isla se dio el hallazgo de siete personas ejecutadas, quienes fueron encontradas en un rancho de ese lugar. Siete personas del sexo masculino fueron ejecutadas la tarde de este miércoles en un rancho ubicado entre las localidades El Coco y La Esperanza, en el municipio de Ciudad Isla, cuyos cuerpos presentaban heridas de bala de grueso calibre. Fue alrededor de las 18 horas cuando se recibió una llamada anónima a las diferentes corporaciones policíacas, reportando que en un rancho ubicado en esa localidad se encontraban varios cuerpos sin vida. Al arribar, las autoridades hallaron los cuerpos a un costado de una camioneta Yukon color guinda, con placas del Distrito Federal y a unos metros de esta, una motoneta color amarilla con negro tipo deportiva. En dicho lugar, fueron reconocidos tres de los cadáveres, los cuales fueron identificados como José Isabel Amador Peralta y sus hermanos Lorenzo Manuel y Fernando, de los mismos apellidos. Se supo que eran hijos de Lorenzo Amador Russell, conocido ganadero y productor piñero, quien fuera hallado ejecutado en febrero de 2011 en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, luego de que éste fuera secuestrado días antes. Más tarde, se identificó el cuerpo de quien en vida respondiera al nombre de Catarino Cortés Cruz, de 47 años de edad. Peritos de la Procuraduría encontraron en el lugar cartuchos de diversos calibres, entre ellos de rifle R15 y 9 milímetros, desconociéndose hasta el momento la cantidad de éstos, así como el propietario del rancho. Dei Noticias. Pues información después de esta pausa, no se vayan. Refacciones de Jesús, Guatzacoalcos y Minatitlán, tienen para el transportista de camión y extracto camión, las mejores marcas, Cumming, Mercedes-Benz, Berkins, LTH y muchas más. Con atención personalizada y los mejores precios. Visítanos. Refacciones de Jesús, Minatitlán y Guatzacoalcos. Gobierno de Guatzacoalcos. La rehabilitación del CRIC, del Sistema TIF, Guatzacoalcos, ya es una realidad. Ahora estamos mucho mejor. En este centro se atienden diariamente a más de 100 pacientes en sus diversas áreas de atención, médica y terapia. Seguimos trabajando por un mejor Guatzacoalcos. Vertiche, moda casual para la mujer actual. Tiene para ti la nueva colección otoño-invierno. Suéteres, chamarras, pantalones y más. Comprueba con Vertiche que la calidad y los precios justos están aquí. Porque Vertiche es moda casual para la mujer actual. Esta temporada, ven y vístete a la moda en Vertiche. Continuamos con más en The In Noticias. Y mire nuevamente, familiares de los detenidos por el asesinato de José Antonio Férez Curi destacaron las violaciones que la Procuraduría General de Justicia ejerció contra los indiciados al haberlo sacado de manera violenta de sus domicilios durante la madrugada del pasado jueves. La madre de Omar Guzmán Hernández, de 21 años de edad, dijo que además se llevaron las pertenencias de su hijo, como el celular, que incluso han estado usando. Denunció que Omar tiene fracturadas las costillas y la autoridad se ha negado a darle atención médica. Rufina Hernández Hernández comentó que a su nuera la manosearon los elementos aprensores encubiertos. Dejó en claro que si algo llegase a pasarle a su hijo, a ella o a sus familiares, los responsables serán los elementos de la Procuraduría. Tienen las tablas, unos con tipo tablas marcadas en las popas en carne viva, a punto de reventarles. Exigimos que los, este, que los cuide protección para ellos, porque realmente temo por la vida de mi hijo. ¿Dónde está la delincuencia? ¿Adentro o afuera? En cualquier momento, ¿qué me van a decir? ¿Qué estamos esperando, señor autoridades? ¿Qué hagas la famosa carta? ¿Dónde se suicidó? Dijo que su vástago no tiene antecedentes penales y los implicados no se conocían hasta el momento de la detención. Reiteró que en el Ministerio Público no le quisieron tomar la denuncia penal. Omar Guzmán padece además de ataques, ataques epilépticos. ¡Vámonos ahora a las breves policiacas! Una posible empleada de petróleos mexicanos habría sido plagiada por personas armadas este miércoles en Cozolacaque, cuando salía de su domicilio, siendo trasladada en una camioneta de color negro con rumbo desconocido. Herméticamente se investiga el paradero de los responsables que ejecutaron al jovencito, conocido como el clavo o el tachuela, el cual tenía antecedentes no viables para la sociedad choapense. Las autopistas siguen siendo territorio de la delincuencia, sin que hasta el momento ninguna autoridad pueda hacer algo al respecto. Este miércoles a plena luz del día, en la autopista Nuevo Teapaco-Soleacaque, en el kilómetro 35, un comando armado se robó un tráiler cargado con aproximadamente 34 mil litros de sileno, que había salido del complejo petroquímico Pajaritos. Materialmente destrozadas acabaron las dos camionetas que colisionaron durante la mañana del miércoles en el cruce de Lázaro Cárdenas, esquina Conabasolo, en el centro de Coatzacoalcos, donde uno de los conductores resultó herido al no portar su cinturón de seguridad. La información que presentan los secretarios de las dependencias en las comparecencias no cumple con la función de informar, expresó el diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso local, Julen Rementería del Puerto. El congresista manifestó que los diputados panistas seguirán insistiendo en la transparencia en la gestión pública del gobierno del Estado. Y con esto llegamos a la parte final de este espacio de noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.